¡Dinvertido e increíblemente alucado! ¡Vamos, perdi el hormito rico! ¡Hay que buscar aventuras! Ginger, ¿otra vez chateas con Maljeet? Sí, estamos decidiendo qué película veremos. Él quiere ir a una del planeta y yo quiero ver una de ese actor. Bueno, no discutan por eso. Manipula la situación. ¿Manipu qué? Ok, chicas, escuchen. Fingan que no les importa la película, pero digan que está en el cine junto a los helados que a él le gustan. Plantaron la semilla y él creerá que su idea irá ahí. ¡Hola! ¡A comer! ¡Oh! ¿Pensar que puede ser la última vez que coma con ustedes antes de irme a estudiar? ¡Yo contesto, mamá! ¡Disfrútenlo! Debo tratar bien a mis exploradoras. ¡Miren! Maljeet dijo que sí a mi película. Ajá, siempre funciona. ¿Y en dónde está Maljeet? Ah, está en casa de Phineas. ¡Oh, Phineas! Lástima que Isabela y Phineas jamás estuvieron juntos. Sí, siempre creí que eran el uno para el otro. Mírala, trabaja tan duro. ¿Que si tenemos hígado picado? ¿Qué cree que es este lugar? Ah, no, eso no funciona. No hay tiempo de manipular una situación donde ella y Phineas estén juntos. ¿Nosotras sí? Oye, dedos veloces, dile a Maljeet que tenemos que planear la forma de que Isabela y Phineas estén juntos. ¿Mensaje de Ginger otra vez? Sí, las chicas quieren que Phineas y Isabela estén juntos. ¿No fue nuestra idea? Sí, pero debo contestarle de una forma pasiva que la haga creer que fue su idea. Trata de manipular la situación. Así nos queremos. ¡Hoo-hoo-hoo! ¡Hoo-hoo! ¡Hoo-hoo! ¡Hoo-hoo!